El senador nacional, doctor Gerardo Zamora, participó de la novena cabalgata en honor al general José de San Martín, organizada por la Asociación de Madres del Barrio San Martín, que convocó a cientos de jinetes de 38 agrupaciones, que partieron desde Manogasta hasta llegar a la flosoleta Madre de Ciudades en el Barrio San Martín. El evento se llevó a cabo bajo el lema Uniendo a los Pueblos de Santiago del Estero por el Camino Real. Así, tal como lo hizo el Libertador de América, los jinetes atravesaron Upianita, Santa Rosa, San Pedro, Los Cardoso, Vuelta de la Barranca, Maco, Maquito, Los Flores, Calle 15 del Barrio Mediente Brown, Bravo de Zamora, Avenida Solís, Avenida Colón, Calle Castelli, hasta la plazoleta Madre de Ciudades. En la ceremonia formal, que se desarrolló una vez finalizada la cabalgata, estuvieron presentes el intendente de la ciudad capital Uinfante, el presidente de la Federación Gaucha de Santiago del Estero, doctor Federico López Alzo Garay, entre otras autoridades provinciales y municipales, que acompañaron a Zulema Maldonado, titular de la institución organizadora de esta actividad. Muy contenta por haber logrado una vez más esta novena cabalgata, agradeciéndole a todas las autoridades presentes y a la gobernadora, que también por ella nos ha colaborado muchísimo, y a las agrupaciones gauchas presentes que hemos estado desde la mañana en ese día tan caluroso, y la verdad muy satisfecho por haber hecho este homenaje a un grande como es el general San Martín. En nombre de la asociación de madres a todos, a todos, muchas gracias. Y especialmente a ustedes que también son parte de esta difusión, para que se enteren todos lo que San Martín ha sido y lo que seguirá siendo al futuro. ¿Un significado especial esta reunión? Es un significado muy especial, nosotros sabemos que esto tiene que tener una trascendencia más grande, sobre todo que se respete el día 17 de agosto por un prócer tan grande como es San Martín. Lamentablemente hoy es lunes 15, lo hacemos, pero por el feriado. Estas felices ideas de la asociación de madres del barrio San Martín, que ya va a cumplir 10 años, y que de alguna manera u otra venimos acompañando y ya varias cabalgatas me he sumado, así que muy contento y muy agradecido a todas las agrupaciones gauchas que me han permitido participar junto a ellas. Bueno, en un día hoy, con tanto calor, pero con tanto fervor patriótico, homenajear en el Bicentenario de la Patria a Libertador San Martín no es un hecho menor, así que bueno, este día es un día de mucha alegría por tanta manifestación gaucha y patriótica aquí en el barrio San Martín. Significa mucho por los tiempos en que estamos viviendo también, ¿no? Sí, es todo un símbolo que significa, bueno, homenajear esos valores y esos prohombres del cual General San Martín creo que es el máximo exponente de nuestra patria y a partir de allí, en este presente, bueno, comprometernos para el futuro sin olvidar nuestras raíces y los principios y valores que nos legara el General San Martín. Pasado mañana, a las 15 horas vamos a estar seguramente todo el país dando un toque de queda por el horario y la conmemoración de un día más de su fallecimiento y esta cabalgata que se hace todos los años desde aquí, desde Santiago del Estero y organizado por un grupo de madres, que el año que viene va a ser la décima cabalgata, así que desde ya nos comprometemos para estar participando. Creo que todos los argentinos en nuestro corazón, dejando de lado cualquier cuestión secundaria, queremos la unidad, queremos la paz social, queremos el progreso de toda la Argentina, queremos que a la Argentina le vaya bien, nuestra patria merece un mejor futuro y bueno, los días como estos y las figuras emblemáticas como San Martín son una buena posibilidad para ser un símbolo de unidad.